Quiero empezar este curso con la siguiente pregunta. ¿Qué es React? Posiblemente tú sepas mucho de React. Puede que no sepas nada, pero solamente lo has escuchado. Sea cual sea de los dos aspectos en los cuales tú te encuentres, por alguna razón estás en este curso de React. Por lo cual, quiero sentar las bases para que empecemos a trabajar en él. Comenzando, React es una librería que nos permite a nosotros crear aplicaciones. Al ser una librería, tú podrías pegarla en el HTML de tu página e inmediatamente empezar a trabajar con React. Sí, sí se puede y lo vamos a ver muy pronto. Claro, no es la forma tradicional de hacerlo, pero es posible. Ahora, React está hecho para trabajar con aplicaciones de todo tipo de magnitud, ya sea aplicaciones sencillas, aplicaciones intermedias o sumamente robustas con alto nivel de interactividad. Ahora, esta librería, al ser declarativa, hace fácil seguir patrones de diseño y crear interfaces de usuario interactivas. Es increíblemente eficiente. Bueno, si me lo preguntan a mí, es ridículamente eficiente. Cuando hacen ustedes algún cambio y ese cambio impacta en el DOM o en el HTML, hay que volver a renderizarlo. React únicamente hace el cambio en ese elemento. Otro punto fuerte es que React trabaja de manera predecible, porque toda la información fluye en una sola vía. Eso de que fluye en una sola vía tendrá más sentido después, ya lo vamos a ver, pero esto nos ayuda a prevenir mutaciones involuntarias o impredecibles. Y por último, tenemos la parte de los componentes, que son pequeñas piezas de código encapsuladas que pueden tener estado o no, eso lo vamos a ver más adelante, y de esa manera podemos romper una aplicación que sea bastante compleja en pequeños componentes o en pequeñas piezas sencillas y fáciles de mantener que permitan mantener el código limpio y sencillo. Hay otros puntos interesantes de React, como por ejemplo, que se puede trabajar del lado del servidor con aplicaciones de React con Node. También podemos crear aplicaciones móviles con React Native, y también podemos crear aplicaciones de escritorio utilizando Electron y otras tecnologías. Todo con el mismo tipo de código. Ahora, no pienso quitarles a ustedes más tiempo de por qué React es tan popular y tan poderoso. Es algo que ustedes van a ver a lo largo de este curso y por su propia cuenta. Así que entremos en materia. ¿Cómo luce un código de React? Bueno, esta es la aplicación más sencilla que podemos hacer. Noten que la primera línea que tenemos ahí es JavaScript puro, que es una constante que mantiene una referencia mediante el Query Selector a un elemento del HTML que tiene el ID de root. En pocas palabras, estamos haciendo una referencia al div con el ID root. Eso es todo lo que hacemos ahí. Y luego tenemos un objeto llamado React DOM que tiene un método que se llama render. Ese render le estamos mandando algo que parece HTML, que es una etiqueta de tipo 1, que es un hola mundo. Y luego, como segundo argumento, mandamos el div root, es decir, la referencia al elemento donde queremos renderizar o mostrar en pantalla ese contenido de nuestro h1, que es nuestro hola mundo. Al ejecutar esto, tenemos literalmente el resultado que estábamos pensando, un hola mundo en nuestro navegador web. El código que tenemos acá lo voy a separar en una variable para que lo miremos mejor y lo analicemos. Ese h1 tag se lo estamos mandando ahora al método render de React DOM, el cual lo crea en el HTML. Lo demás sigue siendo lo mismo. Nuestra referencia al HTML y el método que vamos a llamar para renderizar algo. Ese algo será un componente. Lo interesante aquí es que estamos asignando a nuestra constante o variable el valor de una etiqueta HTML. Al ejecutar todo este código, tenemos exactamente el mismo resultado que nosotros esperamos, o esperaríamos. Pero esta mezcla que tenemos en pantalla es conocida como JSX, que no es más que JavaScript más XML. Perfectamente, nosotros podríamos escribir todo el código sin usar esa etiqueta, creándolo de la siguiente manera. Con el document.createElement, creamos el header tipo 1 y mandamos los diferentes argumentos. No hay clases, no hay otros atributos, pero toda esa línea de código es el equivalente a esa creación de la etiqueta directamente explícita en JSX. No sé ustedes, pero eso es sumamente sencillo y en lo personal y me parece brillante cómo simplificaron todo el código que tenemos abajo al utilizar simples etiquetas en el lado de JavaScript. Pero bueno, esta es la simple introducción. No quiero quitarles más el tiempo. Vamos a empezar a trabajar con código en el siguiente vídeo.